Shalom ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Al-Ajá. Hoy 16 de julio, día 24 del mes de Tamuz. Seguimos estudiando las alajotas, leyes sobre el Beta Keneset, sobre la sinagoga, y hoy vamos a hablar de cómo hacer que todas nuestras peticiones sean realizadas. ¿Qué es lo que deseamos? Deseamos que nuestras oraciones sean recibidas, que tengamos el mérito de cuidar con la Torah, de cumplir con la Mitzvot, como se debe, que tengamos hijos e hijas que sean buenas personas, que estén sanos, que se alarguen nuestros días, que tengamos éxito en los negocios, que no nos falte nunca el sustento, y que tengamos el mérito de llegar al mundo que está por venir y tener un buen lugar en él. La pregunta es cómo se consigue todo esto. Bueno, tengo una buena noticia para vosotros. Rabbi Haim Falaji escribe en su libro. Gracias a cómo la persona se comporta con santidad en la sinagoga, Akadosh Baruj Hu escucha sus oraciones y le hace que tenga éxito y que se salve de sus enemigos, que vea a su descendencia, que se alarguen sus días, y la voluntad de Hashem estará en su mano para el triunfo, y nunca morirá por una desgracia y no le faltará su pan. Y después de su muerte podrá descansar su alma en el alma y estar tranquilo y con seguridad, y su cuerpo y sus huesos nunca van a pudrirse. Sí, sí, todo esto únicamente por el mérito de cómo uno se comporta en la sinagoga. Está prohibido entrar a la sinagoga por una necesidad personal, sino únicamente por una necesidad de mitzvah. Por lo tanto, si tengo que llamar a alguien o si tengo que ir a coger un libro que está dentro del Betakineset, no puedo entrar, tomar el libro y salir, sino que es lo que tengo que hacer. O a lo mejor, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar ahora que estamos en pleno verano? Estoy pasando, hace muchísimo calor y digo, uy, mira, un Betakineset ahí siempre tienen el aire acondicionado puesto. Y entras para refrescarte un poquito. Bueno, la persona tiene que siempre entrar al Betakineset, se tiene que sentar un momento, tomar un instante y recitar un versículo o un perec o un capítulo de Tejilín, y entonces ahí podrá hacer sus propias cosas, es decir, sus intereses personales, por los cuales entró a la sinagoga. El Betakineset, la sinagoga que tiene dos puertas y yo quiero entrar por una y salir por la otra, no se puede, así nos dice el Talmud, no se puede hacer capandaria, es decir, no se puede convertir la sinagoga en un atajo. Y ni siquiera si vienes a decir, bueno, entras por una puerta, te sientas, lees un versículo o un salmo y sales por la otra, tampoco. Ahora, si entraste para hacer tu clase de Torah y entraste por una puerta y al acabar la clase quieres salir por la otra puerta, está permitido en este caso. A veces, perdón, una vez vino una señora a ver a un brujo, a un hechicero, y le dijo, mira, mi marido no me presta atención, ¿qué es lo que puedes hacer para que me presta atención? Le dijo el hechicero, ¿sabes qué? No hay problema, voy a hacer algo para que tu marido siempre te esté prestando atención y nunca vaya a ningún lado sin ti. Dijo, ¿así? Dijo, sí. Hizo abracadabra y la convirtió en un teléfono móvil. No, bueno, la broma, desgraciadamente, hoy se ha convertido en algo que es bastante habitual ver. Bien, las personas vivimos pegadas a nuestro teléfono móvil, y por esto la próxima alajada es muy importante. Está prohibido, absolutamente y rotundamente prohibido, entrar a rezar con el teléfono móvil activado. Se puede llegar a poner en vibración o en silencio, preferiblemente, para que la vibración no moleste a las personas. Y aquella persona que no tiene el cuidado de apagar o silenciar su teléfono antes de entrar a la sinagoga, entonces él está transgrediendo una prohibición y está haciendo que los demás también transgredan, ¿sí? Está él faltando y haciendo que los demás falten. Así que es muy importante tener cuidado con esto. Igual, así aparecen en los carteles que hay en las sinagogas. Si queremos que se abran las puertas del cielo, cerremos nuestros teléfonos móviles. Les trata, Hashem, que tengamos un excelente día. Nos vemos mañana, viernes, Erev Shabbat. No olvides de hacer like, de compartir nuestros vídeos y de dejar vuestros comentarios. Muchas gracias.